Sí, estamos muy contentos porque la gente se enganchó con la actividad. Aparentemente están todos muy entusiasmados porque no se quieren ir, se están tratando de aprovechar todo lo que hay. Y bueno, para nosotros la verdad que es una satisfacción que a la gente le interese lo que estamos mostrando. Además, no sé si vieron que hay dos stands que son de escuelas invitadas, que trajeron sus proyectos propios, que están muy buenos. La verdad que está muy lindo compartir con las escuelas los proyectos. Así que sí, estamos contentos. Un esfuerzo que intervinieron distintas áreas de la Universidad Nacional de Moreno. Absolutamente, sí. Todas las áreas participaron, todas las áreas docentes, pero además todas las otras áreas, la verdad que todo el mundo ayudó, todo el mundo trabajó de más, todo el mundo trabajó más de su horario para poder hacer esto. Y la verdad que salió muy bien gracias a que todo el mundo empujó para el mismo lado. Nosotros que estuvimos el año pasado en la primera feria, hemos notado un crecimiento exponencial en esta. Sí, nosotros también. Es natural, digamos, y es deseable y bueno, por suerte se produjo. Cuando la gente va conociendo la actividad se acerca y cuando la gente de adentro se va apropiando de la actividad, es como que cada vez se nos ocurren más cosas y cada vez nos damos cuenta que la verdad que tenemos muchas cosas para mostrar y para compartir. Porque las cosas que hacemos no son nuestras, son de todos, o sea, la universidad es la universidad de todo el mundo y a veces la gente, bueno, la actividad de aula no tiene oportunidad de venir a compartir y entonces de alguna manera estamos tratando de devolver un poco de lo que recibimos, ¿no? Bueno, hay proyectos que se están exponiendo de qué áreas, por ejemplo. Bueno, acá, otra vez, empiezo con la no enumeración. Tenemos economía, trabajo social, arquitectura, tenemos química, tenemos física, tenemos educación, tenemos idioma, allá inglés, tenemos a la gente de matemáticas haciendo juegos matemáticos en un aula, tenemos cortos de comunicación, tenemos una charla que hubo que repetirla porque tuvo tanto éxito que la gente no entró y se quedaron con ganas de escuchar, entonces le pedimos al profesor que la vuelva a dar, que es de gestión ambiental y más cosas que ahora en este momento se me van de la cabeza. Pero mediando la jornada satisfechos, me imagino. Muy contentos, sí, muy contentos y vamos por más.